Hoy vamos a preparar una deliciosa torta mocha sabor chocolate y café está buenísimo esta receta queda hasta el final del vídeo en un bol vamos a agregar tres huevos que tienen que estar a temperatura ambiente y lo vamos a batir hasta un punto medio hasta que vean que los huevos empiezan a espumar y en este punto le vamos a agregar 240 gramos de azúcar lo vamos a agregar en forma de lluvia así de esta manera y ahora sí vamos a batir hasta que los huevos dupliquen su volumen y estén bien espumosos cuando lleguemos a este punto le vamos a agregar 120 mililitros de aceite estoy utilizando aceite girasol también puedes utilizar aceite de oliva también le agregamos 120 mililitros de leche una cucharada de esencia de vainilla y vamos a batir por unos segundos hasta integrar bien los líquidos y ahora sí vamos a incorporar los secos vamos a tamizar 180 gramos de harina común de todo uso estoy utilizando harina tres ceros también puedes utilizar harina cuatro ceros también le vamos a agregar 60 gramos de cacao amargo también puedes utilizar el semi amargo es muy importante tamizarlo para que no quede ningún grumito en la preparación también le vamos a agregar dos cucharaditas de polvo de hornear y una pizca de sal para que potencia su sabor al chocolate si aún no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas también activa la campanita para que diariamente tendrán los días que subo vídeos dulces y salados y la vez que terminamos de tamizar todos los secos con la batidora y con la misma varilla vamos a darle en estos movimientos para que en el momento de estar batiendo no se nos haga volando es muy importante ayudarse con una espátula para sacar el restante de harina de alrededor del bol y en este punto lo que vamos a hacer ahora es agregarle el café acá tengo 100 mililitros de café lo que hice fue agregarle dos cucharaditas de café en polvo o instantáneo y agregarle 100 mililitros de agua lo diluí bien y así es como me quedó así que en este punto se lo vamos a agregar es muy importante que tiene que estar caliente se lo agregamos y así es como nos tiene que quedar yo acá tengo dos moldes número 24 que está enmantecado y enharinado también puedes utilizar papel manteca así que no hay ningún problema o puedes rociarle aceite de aerosol también puedes hornearlo en otro tipo de molde pero en este caso yo voy a hacerlo así en capitas directamente o también puedes hornearlo en un molde número 24 que sea un poco más alto y así ustedes lo hacen los cortes y lo que voy a hacer ahora es agregarle la preparación como pueden ver yo me voy a ayudar de una balanza cada molde va a llevar 500 gramos de preparación vamos a darle unos golpecitos y lo vamos a llevar a horno a 180 grados un aproximado de 30 minutos y así nos quedaron estos microchuelos bien húmedos miren en total me salieron cuatro porque hice otra vez la preparación porque la preparación que habíamos hecho es para dos bizcochuelos número 24 así que yo volví a hacer la preparación para que me salgan dos más y así tengo cuatro capas de bizcochuelos lo que vamos a hacer ahora es cortarle la parte de acá que es la humedad del bizcochuelo para poder agregarle el almibo lo mismo vamos a hacer con este bizcochuelo para cortar pan me facilita mucho en cortar estas partes del bizcochuelo pero también existe esos cortantes para bizcochuelos y una vez que terminamos de cortar la parte húmeda del bizcochuelo miren como está este bizcochuelo bien esponjoso y bien húmedo lo vamos a reservar y antes de batir la crema chantilly vamos a preparar una pastita con cacao y café instantáneo y esa misma pastita le vamos a agregar al chantilly en este recipiente agregue dos cucharadas de cacao con una cucharada de café instantáneo y tres cucharaditas de agua y vamos a mezclarlo muy bien hasta que nos quede una pastita si ustedes le agregan agua caliente van a dejar que enfríe bien la pastita así podemos agregarle al chantilly y así es como nos tiene que quedar y ahora sí vamos a batir la crema chantilly acá en un bol le agregue 400 ml de crema para batir esta crema ya es saborizada y ya tiene dulzante por eso que no le voy a agregar ni azúcar impalpable ni vainilla cuando lleguemos a medio punto ahí recién le vamos a agregar la pastita que habíamos hecho si y vamos a continuar batiendo como pueden ver la mayoría de estas tortas lo hacen con una buttercream de café y chocolate es a base de merengue y mantequilla pero en este caso yo voy a hacerlo con crema chantilly que también es delicioso vamos a terminar de batir hasta que la crema chantilly quede bien firme así esta manera y ahora sí vamos a armar nuestra torta en el plato de la presentación voy a agregar un poquito de crema chantilly para que el bizcochuelo quede firme y no se nos mueva en el momento de decorarlo vamos a agregarle la primera capa de bizcochuelo y lo que voy a hacer ahora es agregarle un almíbar para que nuestro bizcochuelo quede bien jugoso por dentro pero también es opcional si no lo quieres agregar no se lo agregues yo le estoy agregando un almíbar de durazno también puedes agregarle de cerezas es a gusto de cada uno y hecho este paso vamos a agregarle la crema chantilly y con ayuda de la espátula vamos a darle estos movimientos hasta que rellene bien todo el bizcochuelo y hecho este paso vamos a agregarle la segunda capa de bizcochuelo y vamos a hacer el nuevo procedimiento le vamos a agregar el almíbar también puedes preparar tu propio almíbar casero y si ven que la crema chantilly se le sale por los costados no pasa nada con la misma espátula vamos a ir cubriendo los huequitos así de esta manera vamos a ponerle almíbar y una segunda capa de crema chantilly y una vez que terminamos de integrar las capas con el almíbar y el chantilly por último la cuarta capa lo vamos a agregar pero boca abajo si y por último lo que nos queda hacer es cubrir con crema chantilly toda nuestra torta así de esta manera y con ayuda de un cornet vamos a pasarle y vamos a alisar la parte de los lados así de esta manera despacito no vamos a presionar fuerte y así es como nos tiene que quedar ustedes pueden agregarle un ganache pero yo lo voy a agregar chocolate derretido y le vamos a alinear de esta manera como si fuera gotitas de lluvia y por último le vamos a hacer unos piquitos estoy usando una boquilla de estrella y vamos a hacerle estos copitos muy fáciles y así es como nos tiene que quedar como pueden ver abajo de la torta le hice unos piquitos chiquitos para darle una linda presentación y por último le vamos a agregar chocolate rallado en la parte de arriba y así de fácil nos quedó esta deliciosa torta de moca, café y chocolate con crema chantilly ya saben amigos está muy fácil de preparar esta deliciosa torta miren esta tajada grande miren esta decoración muy lindo y sobre todo muy delicioso ya saben amigos si te gustó esta receta suscríbete a mi canal activa la campanita y nos vemos en una próxima receta chau 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 ch